Suéltale Oye que rica Opa Oye chiquilla, no te mantes así Oye chiquilla, ay no seas así Como pensó que te quieres casar Como pensó que me quieres amarrar Como pensó que le hablaste de mi A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Oye chiquilla, no te mantes así Oye chiquilla, ay no seas así Como pensó que te quieres casar Como pensó que me quieres amarrar Como pensó que le hablaste de mi A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Oye chiquilla, no sé vacilar Como pensó que le hablaste de mi Como pensó que le hablaste de mi A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener 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 Yo no sé vacilar Música sabrosa Música sabrosa